La pandemia del COVID-19 nos ha sacudido a todos. Las personas con parálisis cerebral, por nuestra pluridiscapacidad, también somos un colectivo de riesgo. Tenemos problemas respiratorios, problemas cardiovasculares y grandes necesidades de apoyo las 24 horas del día. Los tratamientos se han parado, las familias asumen todos los cuidados y en muchos casos convivimos con mayores que también son colectivo de riesgo. 120.000 personas tienen parálisis cerebral en España. Para garantizar su calidad de vida, participación social y ejercicio de derechos en esta crisis proponemos Considerar a las personas con parálisis cerebral colectivo vulnerable ante el coronavirus. Material de protección individual para los profesionales que nos atienden. Que los centros residenciales cuenten con EPIs, material de desinfección y protocolos ante el contagio. Trato en igualdad de condiciones como colectivo vulnerable en el ámbito sanitario. Creación de una bolsa de profesionales del ámbito social para sustituciones por contagio o cuarentena. Mecanismos de apoyo para seguir haciendo viables los centros especiales de empleo. Priorizar la limpieza en la atención domiciliaria. Seguimiento especializado a las familias con edades avanzadas que se ocupan de personas con parálisis cerebral. Ampliar las prestaciones de cuidado de menores por cierre de colegios a familias afectadas por el cierre de centros de atención a discapacidad. Asegurar la atención sanitaria a personas con parálisis cerebral en espacios adaptados. Las entidades de atención a la parálisis cerebral también necesitan medidas económicas para superar esta crisis. Mantener el importe íntegro de los conciertos de las plazas sin uso en este tiempo. Impulsar una línea de ayudas para las entidades que prestan servicios no concertados. Flexibilizar la gestión de subvenciones concedidas. Dotar de financiación a los servicios de atención domiciliaria que antes no existían. Las personas con parálisis cerebral y sus familias no pueden ser un colectivo olvidado en esta crisis. Seguiremos trabajando para aportar soluciones que ayuden a superar esta pandemia. Este virus lo paramos unidos.